Hola a todos, bueno, soy Federico Moncuello y quería contarles que a partir de una idea mía y en conjunto con el Club Atlético de Tiro de Reconquista y la organización de Peñas Unidas surgió la posibilidad de hacer un sorteo que se va a realizar este mes por primera vez en beneficio de aquellas personas que obviamente la están pasando muy mal hoy en este periodo de cuarentena y bueno, esperemos que ustedes se puedan sumar a esta causa, que seamos conscientes que de la única manera salir es entre todos y que le demos la posibilidad entre todos a esas personas que hoy la están pasando mal de poder tener un plato de alimento en su casa o concurrir a una entidad y poder hacerlo. Les mando un abrazo grande, espero que se sumen y estamos en contacto.